Hola a todos, ¿sabíais que muchas veces a la hora de tener que buscar un recambio, una pieza que se nos haya variado, un componente que necesitemos, algún tipo de información, etcétera, directamente, buscando en internet el nombre del componente, podemos encontrar muchísima información? Pues nada, vamos a ver, por ejemplo, una prueba. Esto es un termostato de un electrodoméstico, el mismo tiene termostato y sonda NTC, tienen los dos componentes, y el mismo se ha variado. Pues nada, vamos a poner, por ejemplo, la nomenclatura del componente, que es NC83TR, el resto de simbología inicialmente no lo vamos a poner, y veremos a ver qué aparece. NC83TR. De momento ya nos aparece el mismo componente, nos aparece una foto de lo que estábamos buscando, pues nada, vamos a pinchar uno de los links, por ejemplo, el primero, que nos dice que es un termostato NC83TR Fagor, y vamos a ver qué nos aparece. Pues nada, en esta web de ventas, por ejemplo, nos aparece el componente, y nos indica directamente un dato que puede ser bastante interesante, y es que el mismo es un termostato que sirve para diferentes marcas de electrodomésticos, nos dice el código, bueno, la designación del elemento, que es un termostato, el modelo, y un dato importante es que nos indica la temperatura, que su contacto es normalmente cerrado, NC, y que salta a 83 grados. El resto de simbología no nos sirve para nada. Pues nada, ya que tenemos estos datos, vamos a comprobar nuestro termostato, a ver si realmente el mismo tiene el contacto normalmente cerrado. Usaremos el polímetro, en la escala de ohmios, he puesto la escala de 20K, inicialmente, porque lo que vamos a hacer es comprobar también la sonda NTC que lleva, comprobamos uno de los contactos, no nos da nada, comprobaremos el otro, nos da una medida de 4,92, que al estar en la escala de 20K sería 3,93, nos da ahora, los terminales están algo sucios, están fallando, por lo tanto, según el contacto que hace, da una medida o da otra, esta parece que es la que más estabiliza, 3,93, 3,94, pues serían 3,95, o sea, 3,950, 3,960 ohmios. Inicialmente, este sería el contacto de la sonda NTC, en el momento que nosotros calentásemos la sonda, este valor de resistencia se reduciría, ya digo porque es una sonda NTC. Y el otro contacto nos ha indicado la página de internet, que es un contacto normalmente cerrado, es decir, mientras no superemos los 83 grados, el contacto tiene que dar continuidad, cosa que tal como veis, no está dando, no está dando ningún tipo de continuidad, por lo tanto, este termostato está averiado, tiene la parte del termostato, la parte del contacto de paso, averiado, por lo tanto, es un componente que deberemos buscar repuesto para sustituir el mismo. Pues nada, más que nada es que vierais que con la ayuda de Google, con la ayuda de internet o cualquier otro buscador, podéis tener muchísima información sobre algún componente que busquéis, tan solo poniendo la serigrafía del mismo. Muchas veces no importa poner toda la serigrafía, hay que acortarla, ver qué datos o qué numeración ponemos, pero ya digo, muchísimas veces, solamente con los datos de un componente podemos saber mucha, mucha información sobre el mismo. Pues nada, espero que os sirva de ayuda, un saludo y que sigáis visitando los vídeos para lo mismo.